Hola, ¿qué tal? Soy Evo Alejo, maestro de Programa Social de Orquestas Comunitarias de Iztapalapa. Y en este vídeo vamos a ver la escala mayor de Do en la sexta cuerda. Entonces, bueno, empezamos, ¿no? Vamos a pisar en el primer traste, la nota Fa, luego en el tercer traste, con nuestro dedo 2, vamos a hacer Sol, luego con nuestro dedo 4, en el quinto traste vamos a hacer La, entonces tenemos esto, Fa, Sol, La. Después, vamos a pasar al séptimo traste, la nota Si, con nuestro dedo 1, octavo traste, la nota Do, con nuestro dedo 2, décimo traste con dedo 4, la nota Re. Aquí vamos a pasar al traste 12, con nuestro dedo 1, traste 13, dedo 2, y luego con nuestro dedo 4, traste 15, nota Sol. Entonces ya tenemos Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Y vamos a hacerlo descendentemente. Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa. Entonces lo vamos a radicar. Sol, Fa, Mi, 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 Fa, Mi